Esta es la era de hielo Somos las arigüeyas Soy las arigüeya 1 Soy las arigüeya 2 Y es el canal de la era de hielo 1 Me acabo de caer Está nevando Y mucho, hay mucha nieve Y más fuerte Que el otro video Siempre quisimos cumplir este sueño de estar En la nieve Nunca habíamos estado aquí en Ciudad Acuña Ciudad Acuña No es otra parte Es Ciudad Acuña Y está muy lleno Se cae mi agua Está todo congelado Lleno de pura nieve Y todo acá Está bien bonito En el patio trasero Aquí está el árbol Esto se miraba más chiquito antes Pero ahora Como la nieve Que se ha caído Lleva de ahí Se mira mejor Y ahora este es nuestro Nuestro refugio Tenemos nuestra silla Que está tirada Se mira bien bonito La mesa Está toda llena De bastante nieve Mételo Y tenemos un perrito Pero anda jugando Mira ven Llévalo para adentro Y nos sumergimos mucho Está muy lleno De nieve Vamos Vamos